El presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum arrancaron su gira conjunta por el norte del país visitando la región carbonífera de Coahuila, donde se comprometieron a rescatar los cuerpos de los mineros desaparecidos y resolver el conflicto con estos empresarios de altos hornos de México. Y esta gira iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum significa la primera vez en la historia del país en que un presidente y su sucesora realizan este tipo de actividad. Sin embargo, esto ha servido para mostrar la cercanía que existe entre ambos políticos, hecho que el mismo presidente López Obrador destacó al reconocer la trayectoria de quien será su sucesora frente al país. Y bueno, a dicho evento acudieron los familiares de los mineros fallecidos en pasta de conchos en 2006, quienes se mostraron profundamente agradecidos con el presidente López Obrador por el rescate de los primeros cuerpos del desastre ocurrido en la mina. Y en este sentido, llega una señora de la tercera edad e interrumpe este evento y el presidente pide que la dejen hablar y le den un micrófono. Vamos a ver lo que sucedió. Su atención por favor, preside este evento, Plan de Justicia para Pasa de Conchos. Yo soy el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompaña la virtual presidente electa de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheimau. ¡Aplausos! 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 Buenas tardes, señor presidente y personalidades que lo acompañan. Mi nombre es María Trinidad Cantú Cortés, mamá de Raúl Villasana Cantú, quedado en pasta de conchos. Es un honor tenerlo por aquí, con esa buena disposición que ha tenido siempre. Guardo esta foto del 2012, que llegué a la ciudad de Torreón, donde me dieron la oportunidad de presentarme delante de usted para pedirle el rescate de los dineros de pasta de conchos. Usted sin titubear me dijo, sí hago el rescate, aún sabiendo que todavía no llegaba a la presidencia, pero yo admiro esa gran disposición de usted, que muchísimas gracias por ese buen corazón y esa contestación tan afirmativa que me dio desde ese día. Dije yo, él va a llegar a la presidencia un día, a pesar de que pasaron años para llegar a la presidencia, pues hoy aquí lo tenemos enfrente como un sueño realizado. Muchísimas gracias por toda esa preocupación de las familias de pasta de conchos y del dolor de todos los familiares, yo como madre, ellas como viudas, hijos, hermanas y hermanos. Paso a decirle que yo fui la persona que llevé la demanda internacional a la ciudad de Washington con más de 600 firmas de padres, hermanos, hijos y algunas de las viudas. Llegué a la ciudad de Washington sin saber, pero dicen que preguntando se llega a Roma. Y llegué y dejé mi demanda internacional, la cual se realizó después de años, pero que usted ha contestado muy bien a esa demanda internacional, donde se le pedía también la indemnización para los deudos de pasta de conchos y así lo hizo, los indemnizó. Pues muchísimas gracias por esa buena disposición. ¡Arriba! Guardo esta foto como un recuerdo del 2012, que llegué allí a Torreón, Coahuila. Ahí llegué con usted y me recibió amablemente. Bendito sea el Señor de Jesús, porque yo sé que Jesús, nuestro Señor Padre Celestial, vive y que está presente en cada uno de nosotros aquí bendiciéndonos en esta reunión tan privilegiada para cada uno de nosotros como familia pasta de conchos y ustedes como personalidades están presentes. Paso a decirle a la electa presidenta que le pido un hospital o una clínica para los mineros, porque muchos están enfermos del pulmón y no se dan cuenta hasta que finalizan su vida. Entonces, yo sí quiero que ponga atención en eso para que se pueda realizar. Espero que con su buena voluntad se llegaría a cumplir. A lo mejor ya no lo veo, pero es una petición que yo le hago. Atención a todos. Y finalmente, pues agradecerle por su visita y por su buena disposición. También hablar por las minas de arrastre, los pozos que matan tantos mineros y que ahí mueren y ahí queda la vida de ellos. Entonces, no estoy en contra del trabajo, estoy en contra de la injusticia. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soñaba con enseñarle la foto. Yo soñaba con enseñarle la foto, pero se me hacía que no lo iba a lograr. Pero mire, Dios está vivo y Dios... Que fue cuando anduvo en campaña, en el 2012, en Torreón. Allí llegué yo a pedirle el rescate de los mineros de pasta y concha. Muchísimas gracias por eso. Gracias. Todo lo bendiga. Procedemos con el mensaje de la virtual presidente electa de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Cheumau. Muchas gracias. Me siento muy emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias al gobernador Manolo Jiménez. Queridas y queridos deudos de pasta de conchos. Siento emociones muy fuertes al estar aquí con ustedes. Ver sus miradas, estrechar sus manos. Agradecimiento de entrada por la oportunidad de conocerles y de compartir estos momentos. Siento también su dolor, que ha sido desde hace 18 años, uno de los dolores más grandes, no solamente de ustedes, de sus familias, sino es un dolor que también ha marcado a nuestro país. Porque las y los mexicanos somos generosos y compartidos. Y no solo compartimos el pan y la sal, sino también los sufrimientos. Desde entonces ustedes han encabezado una lucha por recuperar a sus seres queridos y por la justicia. Corresponde obviamente a las fiscalías esclarecer en definitivamente las causas y responsabilidad y atender demanda. Pero hay una parte de la justicia muy importante, que hoy es una realidad con lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se comprometió a hacer todo lo que estuviera en sus posibilidades para la recuperación de los mineros, de los cuerpos. Ya ha estado cumpliendo desde que tomó posesión y hoy estos esfuerzos de su gobierno empiezan a dar resultados de la enorme tarea. Esa labor obedece, en primer lugar, a las obligaciones que nos marca a nosotros, el humanismo y la fraternidad como mexicanos y como mexicanas. Pero también que son principios del movimiento con el cual llegamos a la presidencia de la República, el de la Cuarta Transformación. Significa no tolerar la indiferencia ante el dolor. No podemos ser ajenos cuando alguien sufre. Pero además las tareas de rescate a las que se comprometió nuestro presidente obedecen también a esa gran palabra y su profundo significado, justicia. Porque la justicia tiene que empezar por reconocer y atender las demandas justas y legítimas, como la que ustedes han mantenido todos estos años por la recuperación de sus seres queridos. Y los avances en la recuperación permitirán dar elementos para el esclarecimiento de lo ocurrido y también, por supuesto, a sanar no solo heridas familiares, sino también de todo nuestro país. Quiero expresarles que si por alguna razón estos trabajos no pueden ser culminados de aquí a que yo tome posesión, me comprometo con ustedes a continuarlos con la misma voluntad. Con la misma voluntad y la misma determinación que ha tenido el presidente y su equipo. Y, por supuesto, vamos a ver la unidad de atención de medicina, sea hospital, centro de salud, que ustedes nos han pedido en este momento. Muchas gracias, queridas y queridos familiares, por mantenerse en la lucha, por no claudicar, por el ejemplo de persistencia que le han dado a México y por recibirnos entre ustedes. Y también gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, a su equipo, a Luisa María Alcalde, entonces secretaria del Trabajo y hoy secretaria de Gobernación, a Marat Bolaños, hoy secretario del Trabajo, a Manuel Bartlett, que ha encabezado estos trabajos a través de la Comisión Federal de Electricidad, que siempre han cumplido con lo más esencial, que es la entrega, la fraternidad, el apoyo. Finalmente, somos servidores públicos, que en esencia quiere decir servir al pueblo. A las familias decirles que no han estado solas y que no van a estar solas. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, de Nueva Rosita y de los pueblos, las comunidades de esta región carbonífera de Coahuila. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes, poder compartir este momento con los familiares de los mineros de pasta de conchos y iniciar un recorrido por el país, aquí, en este sitio, en este lugar tan importante, simbólico. Iniciar aquí esta gira que vamos a llevar a cabo por regiones del país con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Imagínense lo que significa que después de 200 años de que México logró su independencia, es la primera vez que vamos a tener una presidenta en México. Estamos viviendo tiempos interesantes, estamos viviendo tiempos estelares en la historia de nuestro país. A veces no lo internalizamos, no lo concebimos en toda su dimensión, pero imagínense que han pasado siglos sin que haya cambios importantes, sobre todo a partir de que nos invadieron los europeos hace 500 años y siglos, que no sucedía nada de inmovilismo. Y ahora tenemos la dicha de que se están dando cambios nunca vistos. Imagínense lo que es que por primera vez en siglos la que gobierne nuestro país, nuestro querido México, sea una mujer. Eso es algo excepcional. Y no solo es que llegó una mujer a ser presidenta, sino que llega una mujer por voluntad del pueblo que tiene experiencia, que está bien preparada, tiene nivel académico alto, es doctora. Porque habemos quienes tenemos, llegamos a la licenciatura, y en mi caso de milagro. Pero luego está la maestría y luego el doctorado. Fíjense quién va a gobernar México. ¿Qué nivel? Pero lo más importante, lo más importante, una mujer con convicciones, con buenos sentimientos, que eso es lo más importante para gobernar un país. El que se tenga un buen corazón y que quiera al pueblo, que ame al pueblo. Y eso es lo que tiene Claudia. Y agréguenle que es una mujer honesta, incorruptible, trabajadora. Por eso, entre otras cosas, me voy a jubilar y me voy a ir muy tranquilo, muy satisfecho. Porque va a quedar el país en muy buenas manos. Es lo mejor que le pudo pasar a México en este tiempo. Ya se ha logrado avanzar en muchas cosas. En combatir la corrupción, en que se distribuya con justicia, el presupuesto, que no se quede en unas cuantas manos, que le llegue a todos. Nosotros en eso hemos avanzado. Se ha demostrado que se puede reducir la pobreza y la desigualdad. Y sobre todo se ha demostrado de que en la democracia el pueblo manda. Porque como era antes, hablaban de democracia, pero realmente el gobierno estaba al servicio de una minoría, de unos cuantos. Eran los que se sentían dueños de México. Al pueblo solo lo volteaban a ver cuando necesitaban los votos. Era cuando llegaban a entregar despensas. Frijol con gorgojo. Era cuando llegaban a traficar con la necesidad, con la pobreza del pueblo. Una vez que obtenían los votos, llegaban al gobierno y se olvidaban de la gente. No se les volvía a ver ni el pelo. Eso ya se acabó. Ahora en México manda al pueblo. ¡Aplausos! Y hemos avanzado y lo hemos hecho entre todos desde abajo y de manera pacífica. Porque han habido, ya lo saben ustedes, tres transformaciones en nuestro país. La independencia, la reforma, la revolución. Pero esas tres transformaciones se tuvieron que hacer por las circunstancias con las armas. Hubo violencia. nosotros estamos llevando a cabo esta cuarta transformación de manera pacífica. Y eso lo tenemos también que celebrar. Porque tenemos diferencias desde luego, pero no vemos a nuestros adversarios como enemigos a destruir. Si acaso los vemos como adversarios a vencer en buena elite. Y estamos resolviendo los mexicanos nuestras diferencias mediante el método democrático. Escuchando a la gente y dejando a la gente que decida. Porque en la democracia es el pueblo, repito, el que manda. Por eso me da mucho gusto que estemos aquí con ustedes. Nueva Rosita tiene mucha historia. Ustedes saben que cuando yo empecé a luchar en una nueva etapa por la democracia en 1990 emprendimos un éxodo. Caminamos de Tabasco a México y se llamó Éxodo por la democracia. Pero ¿saben quiénes habían años antes hecho lo lo mismo? Mineros de aquí, de Nueva Rosita. Siempre luchando por la justicia, esa caravana de la justicia. Entonces me da mucho gusto estar también aquí ahora que ya se empezaron a encontrar lamentablemente restos de trabajadores mineros que ya indican de que podemos rescatarlos a todos como es el deseo de todos sus familiares. Vamos a seguir trabajando y por lo mismo que expresaba estoy contento porque aquí Claudia lo acaba de decir si por alguna razón porque vamos yo quiero antes de irme quiero regresar aquí para poder entregar buenas cuentas y deseo con toda mi alma que antes de irnos pues ya tengamos a los mineros con nosotros pero como lo dijo Claudia y eso me da mucha tranquilidad si por alguna circunstancia porque saben ustedes que no es un asunto sencillo pues si por alguna circunstancia no lo logramos pues ya escuchamos el compromiso de Claudia de continuar con esta con esta labor de rescate a los mineros y decirles también que con Claudia se va a atender lo que necesita esta región el que haya trabajo se tiene que resolver el problema de altos hornos de México para que haya empleo tiene que impulsarse esta zona nosotros avanzamos no logramos el propósito de rescatar altos hornos de México porque siempre hubieron muchos obstáculos estaba muy enredado todo porque había mucha corrupción pero saben que si logramos y Claudia le va a dar continuidad ya logramos desenredar todo un señor que no voy ahora a mencionar su nombre que era un obstáculo porque él era el que se oponía a que se rescatara la empresa y siempre quería imponerse con sus caprichos y pensaba que todo lo podía resolver con sus influencias con los poderosos bueno pues ese señor ya resulta que entregó ya todas las acciones y ya se puede aplicar aquello que mucho ayuda el que no estorba y ya hay condiciones para que se pueda recuperar esa fuente de trabajo que va a ayudar a toda esta región vamos a seguir adelante con ustedes este es un esfuerzo conjunto desde luego las más importantes son las mujeres las mamás las esposas las hijas de los mineros las mujeres la familia es lo más importante además su decisión de luchar por sus seres queridos porque nunca se rindieron yo nada más les cuento ya lo saben pero lo mencionó incluso Luisa María de que en Palacio Nacional les dije hay dos opciones una se pagan las indemnizaciones se les ayuda a todas descuiden eso o sea van a ayudar va a ayudar el gobierno pero tenemos el problema de que el rescate no va a ser fácil va a tener muchos riesgos podemos construir un memorial y hacer un homenaje permanente a los mineros y las obras sociales y el apoyo a las familias todo lo que hemos hecho y les dije por qué no lo piensan y luego me responden piensen qué hacer y así con todo el corazón hubieron familias que decían bueno yo prefiero para no arriesgar a personas que van a trabajar en el rescate prefiero que se queden ahí y con el memorial y además decían una cosa pues dolorosa pero real voy a sacarlo de la mina y lo voy a poner en otro lado o sea lo voy a volver a enterrar entonces no quiero que se sacrifique a nadie entonces mejor como dice usted en su propuesta el memorial y que se nos reconozcan los daños y que se ayude a nuestras comunidades eso también lo deben de saber todos porque las familias de los mineros de pasta de concho fueron los que hicieron muchos trámites para obras en beneficio de las comunidades y de los municipios porque a veces eso se olvida bueno les dije pues véanlo nada más quiero que haya consenso y esa palabra pues a veces no se entiende bien es que todos estén de acuerdo es cuando si son 63 65 familias todas están de acuerdo eso es lo único que les pido si no hay ese acuerdo eso que llaman consenso entonces no podemos tienen que ponerse de acuerdo entre todas todos los familiares ya llegaron después a decirme pues que no había acuerdo creo que 12 familias dijeron no queremos este el rescate de nuestros familiares la mayoría decía vamos mejor a lo del memorial y a que se nos ayude y entonces como no hubo hubo consenso en palacio exactamente les planteé bueno las dos cosas vamos a hacer las dos cosas vamos a que se les ayude se va a hacer el memorial y también vamos a rescatar a los mineros esto que les estoy comentando ahora no lo sabía mucha gente no se difundió y además nosotros lo que queremos es que se haga justicia más que cualquier otra cosa pero ahora que ya se encontraron algunos restos y que empezamos a informar a nivel nacional no saben lo contento que están muchos mexicanos millones de mexicanos es un ejemplo que se está dejando para que no se quede ningún minero enterrado que cuando se usan una desgracia como esta que se rescate a los trabajadores y que se haga justicia también decirles que fue la perseverancia de ustedes por muchos años o sea lo que hizo posible esto que estamos ahora recordando es por ustedes pero también no hay que olvidarlo acuérdense que al inicio habían organizaciones de derechos humanos de esas auténticas que hay que agradecerles que les apoyaron les acompañaron en sus gestiones y también iglesias no olvidarlo porque muchos han acompañado en esta lucha me dio mucho gusto estar aquí quedamos en que en agosto van a estar allá en palacio y yo regreso en septiembre y ya no no voy a seguir invitando a Claudia porque ella tiene mucho trabajo y este muchísimo trabajo yo ya estoy entregando y ella tiene que hacerse cargo de lo que va a tener que llegar a lo que va a tener que venir y para que no falte el agua para que no falte el trabajo para que siempre haya bienestar nada más les comento algo algo así para que vean lo afortunado que somos los mexicanos nosotros creamos en el movimiento donde Claudia participa desde hace años y muchos porque esto ya dije lo hemos hecho millones de mexicanos ha significado mucho trabajo muchas fatigas no crean que yo tengo mucha edad estoy joven lo que pasa es que estoy aflojado en terracería por eso me dicen algunos que ya estoy chocheando pero no es por el trabajo que hemos hecho durante muchos años mucha gente además los que ya se nos adelantaron que están ahora allá en el cielo están felices porque no fue en vano todo el esfuerzo toda la lucha bueno este entre todos echamos a andar los programas de bienestar por ejemplo todos los adultos mayores nos vamos a ir ya y cada adulto mayor 100 pesos diario si es una pareja 200 pesos y ya no es un programa es un derecho constitucional para todos los adultos mayores bueno pero que va a ser Claudia que planteó Claudia en la campaña y va a cumplir que a las mujeres de 60 a 64 también va a haber apoyo va a haber pensión entonces va a continuar la transformación de nuestro país ya me amplié mucho ya hablé bastante nada más decirles que amor con amor se paga muchas gracias y bueno pues hasta aquí la noticia ustedes qué opinan déjenme sus comentarios y abramos el debate ya saben si les gustó el video déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país nos vemos en un próximo video hasta luego